hola no peines bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de youtube yo soy rol pérez esto es no peino limit y hoy toca marcha cicloturista estamos aquí en albacete que no se agobia la perico bueno no peines pues ya veis que aquí un paraje impresionante a primera mañana 7 de agosto 7 y media de la mañana y estamos aquí en el acueducto por que a las 8 empieza la perico nos esperan por delante 164 kilómetros con 3.200 metros positivos desnivel acumulado y me he venido con mi amigo iván de profa makers vamos a hacer una cosa datos técnicos de la prueba de cómo son los puertos subimos cuatro puertos y iván se conoce al dedillo el recorrido así que para ver todos los datos técnicos de cómo son los puertos y demás hoy no va a haber no pein puertos ni historias de estas hoy va a ser experiencia como disfrutar cómo vivimos la película desde dentro y cómo es el recorrido y demás al canal de profan bikers dejo aquí una tarjetita para que vayáis ahí también en comentarios aquí ya está todo hecho sólo hay que empezar se sube ya empezamos subiendo nada cerrada iban qué pasa que no llevas el mayor de la película para que no te lo hayas puesto señor calvo a la uva como ha hecho que no había mitad ya pero hay mucha gente que no lo lleva pero yo creo que es por lo mismo bueno porque todos tallamos xs y no hay xs que no va a haber una xs y es que encima o sea recorrido pinta guay el sitio de aquí pero el mayor nada furria a mí a mí me picaba por aquí y he dicho esto delante de la prueba puede estar puede ser muy incómodo así que nada la peña siete y media y la peña está ya pues está todo impaciente pues fijaos que luz más guapa aquí estamos esperando la gente es que esto el encanto que tiene esta salida mola un huevo solo por esto merece la pena bueno veremos a ver qué tal sea bueno pues ya hemos tomado la salida tramo en subida empedrado y salida neutralizada cuántos kilómetros o cuánto son la granja neutralizado y luego voy a subir nada cerrada bueno pues empezamos a subir nada cerrada como vamos a estas alturas de marcha cicloturista también a visitarnos los amigos de perife vamos a los 15 kilómetros o 16 11 kilómetros de subida ahora va esto no es nada esto no es nada pero si viene bajada encima bueno eso nos queda un poco más de dos y vamos aquí adelantando como si no hubiera mañana se agarra eh se agarra y tanto que se agarra no se está viendo ahora antes la gente cuando era en bajada aceleraba mucho dónde están ahora caen como moscas y nosotros tipi tapa tipi tapa y vamos en el camino puerto de las como dices siete vueltas siete revueltas siete herraduras quedan una o dos estamos casi arriba ya no cuento el puerto como es porque para eso aquí al canal de este señor profan biker ahí os explica cómo es el pueblo o sea el pueblo el puerto todo lo del pueblo la historia la historia como se conocieron Isabel y Fernando bueno queda menos ya llevamos 25 y medio menos de 150 bueno pues a 500 metros de coronar ya como habemos subido hemos subido a buen ritmo eh la buena noticia es que no hay que subir ahí arriba no peines eso es la bola del mundo pero nosotros no subimos menos mal ya coronamos casi eh pues aquí está coronamos nada cerrado ahí está 1280 metros y ahí la bola del mundo mira qué bonito mira qué paisaje arriba bueno lo peines segunda cota de la jornada morcuera 10 kilómetros por delante y lo peor no son las subidas es aguantar a la gente algunos con música en un altavoz que tenemos que oír todo su puta música no puedo con la vida mucho si queréis conocer cómo es morcuera venid 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 por cierto Iván no hemos dicho una cosa suscríbete si no lo has dicho dale a la campanita dale al like y vete al canal Jaime ya se ha suscrito ya me he suscrito ya te has suscrito dale al canal vete al canal de Profanbikers y a lo mismo que no cuesta nada hombre si es que es gratis es gratis ¿qué te cuesta? venga no peines estamos terminando de subir morcuera vamos en cabeza vamos en cabeza porque siempre hay que ir en cabeza de algo y lo que vamos ahora al avituallamiento a comer jamón a ver qué nos ponen tengo un hambre que flipas es que estamos en el kilómetro 64 y todavía ni un avituallamiento ni líquido ni sólido yo no soy de beber pero creo que tengo casi todo el agua allá yo creo que esta gente tendría que haber puesto un avituallamiento antes yo soy de beber y agua también voy pensando en la cerveza que voy a tomar cuando termine no queda nada una cerveza una cerveza fresquita hacemos un llamamiento a Perico Delgado también llamado Pedro Delgado el cemento estraba aquí el avituallamiento bien un poco antes mejor pero un poco antes digo que algún avituallamiento antes pero aquí no jodes el cemento perico por favor a jamar a jamar que tengo hambre pues aquí estamos en el avituallamiento de morcueras bastante líquido sólido poco sandías unas barritas plátano y unos sanguíes de atún además bebida bien vale apartan un poco que ocupo aquí mucho ¿cómo ves el avituallamiento? cri 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 sanguíes fruta sanguíes ah, ese es diferente no te has visto este es de atún sandía plátano con unas chocolatinas que hay unas pero un poco así unos frutos secos un algo cerveza cerveza jamón corte de jamón que hay en la pujarra esa no vamos a hacer tequimiqui pero sí, sí que sí un avituallamiento en la entonera por ejemplo un poquito más en la entonera estaba mejor unos secos pastelitos faltan igual unos pastelitos había muchas satías había sí muchas cosas muchas cosas sana bueno, voy a reponer luego seguimos mira, mira, mira no peines que vistas yo creo que no es de justicia la cámara pero es un paisaje muy, muy, muy chulo bueno tercera cota del día carencia bajada bajada muy chula de morcuera y a la izquierda un rampón de puta madre y se sube carencia y bajando morcuera me ha picado una avispa aquí en el pecho en el pecho torero no sé si se verá algo igual no tengo una mierda pero hemos tenido que mear porque dicen que meando aquí en la picadura pues se te calma el pijot hemos tenido que mear en el pecho ha sido que buena peste ha sido heroico, épico o sea, una picadura he estado luchando ahí con la avispa bueno, no peiners acabamos de coronar carencia hábito de aviento líquido hay aquí tampoco tiene mayor historia ah, también hay barritas pero de estas barritas sí, pero son barritas de bueno voy a ver un poco de power bueno, peners último puerto de la jornada nava fría este puerto frío, frío no, frío, frío la verdad que no ya se va bien ya Jaime ya este puerto hay que parece que hay que ir guardando por lo que nos dice Iván hay que superarlo y luego ya bajar y bueno, arriba avituallamiento cordero, jamón ibérico guagua chapao chapao ahora, luego bajada pero luego hay 30 kilómetros que suele baja que flipas hay que guardar hay que guardar ay 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 mira qué bonito mira qué verde que está todo bueno, peners aquí seguimos subiendo nava fría sufriendo nava fría que hay sombras y se agradecen acabamos de subir un tramo que ha llegado a marcar el 15% digo esto no, pues es posible esto agarrar pita pequequita mi norma que ha sido poco luego ya ha bajado 14 13 35 grados eso sí ¿tú cómo lo llevas? ahora viene el descanso ahora viene el descanso arriba, lo bueno es que arriba está bien avituallamiento hay que subir todavía ahí, ¿no? hay que subir ahí no puedo con la vida bueno, peners después de 12 kilómetros después de 12 kilómetros de subida tenemos nava fría ya hemos subido 35 grados y ahora menos mal que tenemos avituallamiento líquido, sólido a ver qué tenemos nava fría 1773 ahí encima de la uve ¿qué hay? nava fría bueno vamos a comer algo hombre, aquí nos dan la sandía ya sin cáscara ni hostia muy bien bueno, mismo tipo de avituallamiento como era de esperar y una cosa que no he dicho que me mola es que tienen tienen camiones fríos con lo cual las bebidas y tal están frías y esto también y se agradece con esta temperatura lo demás pues eso coca-cola acuarius agua plátano sandía unas barritas así de cereales tal bueno viene bien ahora vamos a comer y a beber cazador cazador ya está ahí no, peners llegamos ahí está la meta el tramo después de la baja de nava fría hasta aquí una mierda pechos ahí está bueno, peners vamos profan bikers hoy bueno, vamos a disfrutar de la llegada eso disfrutamos de la llegada gracias y ahora comentamos ahora está bueno, bueno, peners ahora sí llegada meta la perico a la saca bueno, no peners esto es el mejor momento de la de la de la de la de la de la encima cerveza un buenísimo joder no, no, no me molestas la retransmisión la de otra y esto es lo que vamos a comer nos lo hemos ganado va a entrar solo y otra cerveza la mamá puede empujar ya verás hoy me voy a descargar que tengo los pies seguimos bueno, no peners pues vídeo ya está finiquitada la perico finiquitada nos hemos comido todo con patatas nos hemos comido vamos nos hemos flipado todo ya nos hemos cambiado como veis nos hemos cambiado es que allí había mucho ruido y tal y mejor hacerlo aquí bueno qué decir de la perico por un lado rectificar un poco lo de los habituallamientos en el primer habituallamiento que he dicho que o sea sí que es cierto que se echan falta alguna cosa el primer yo creo que ha sido cuando hemos subido a Nava Cerrada y que teníamos que bajar cotos y luego subir en Morcuera sin agua a ver sin agua en la zona hay un montón de fuentes y hay agua potable y cojonuda por cualquier lado pero supone que la organización pero la organización tiene que prever eso yo creo que por lo menos arriba en en Nava Cerrada no les costaba el mismo habituallamiento que ponen aquí al final haberlo puesto allá arriba y en cuanto pasa la peña se bajan aquí y ya está un poco de agua la peña que quiera coger y ya está pero bueno sí que es cierto que en Nava Cerrada había una fuente antes nada más a coronar y yo creo que ellos dirían bueno pues hay que ir la peña coger agua y ya está pero eso haber puesto un habituallamiento sólido más y luego un poco más de variedad o sea en cuanto al dulce y alguna barrita gel los ángeles están de puta madre pero bueno a mí el atún por ejemplo me ha dado un poco para atrás porque dicho va con el calor el atún con mayonesa pero hostia una cosa a favor de los habituallamientos tío eran caminos refrigerados ah sí sí eso como he dicho por ahí antes y a caminos refrigerados que estaban todos además entonces eso pues con el agua o sea las bebidas estaban frescas y luego pues al habituallamiento final que flipas si no llegas a meta y llegas a meta que llegas del último tramo que son como 30 o 40 minutos o sea kilómetros de sube baja que terminas hasta la punta de donde te ha dicho Iván sí sí totalmente y llegas y el habituallamiento al final está es top de lujo o sea de todo fuidegua no hemos comido más porque no hemos querido fuidegua cerveza cerveza con alcohol sí la verdad que muy bien o sea ha estado de lujo ya os digo y cantidad y la cantidad muy bien y no se veía y no hemos comido más yo por ejemplo no he querido repetir porque digo va hay que dejar para todo el mundo pero hostia que veía que estaban haciendo todavía más o sea estaban haciendo unos pedazos para ellos que flipas tío sí sí no la verdad que es que tenías de todo bebidas frías eso insisto la cerveza los postres helados muy bien muy bien entonces yo quitando como áreas de mejora o destacando como áreas de mejora pues eso lo que es lo del habituallamiento sí y los mayores que de hecho la mayoría de la gente iba sin mayor de la prueba y eso desde el punto de vista de organizador de la prueba creo que es algo que debería mejorar pero por lo demás yo soy partidario de que hagas una marcha y si pones un mallot pues que la piña lleve el mallot de la marcha yo también yo suelo yo me lo suelo poner pero claro es que este era incómodo o sea para mí era incómodo yo no cumplía con las normas es que le han dado dos tallas más eso puede ser y no me lo cambiaban porque no había no había o sea dices hostia le ha puesto en la página web a seleccionar tallas y luego no hay la que seleccionas pero bueno en términos generales muy bien quitar el último tramo yo quitaba el último tramo el último tramo al palco y eso que hemos terminado el último tramo bien si, si hemos ido recogiendo cadáveres chaval pero a ver nos encontrábamos a gente que venía sola imaginaros esto no es una llanura esto es un infierno esto subir y bajar subir y bajar hemos acumulado 300 metros de Navafría para Segovia y claro te ibas encontrando gente sola pues íbamos los dos pero bueno bien en términos generales yo creo que es una marcha cicloturista que merece la pena hacer si no lo habéis hecho nunca y también en cuanto a relación calidad-precio pues está muy bien entonces para echar un día de ciclismo con la grupeta y pasándolo bien la pena no haber coincidido con Perico en la bici efectivamente porque al final lo hemos visto y a Roberto Eras es tan fino Perico es bajito si yo pensaba que era más alto es un pequeño gran hombre es muy grande la verdad es muy grande bueno en términos yo creo que el combo de todo o sea el conjunto de todo está bien al principio sí que nos hemos calentado un poco con el avitallamiento pero entendernos mucho calor falta agua hemos empezado con hambre estás esperando ahí los detalles pero bueno bien ya os he dicho en este vídeo que datos técnicos de puertos y demás nada para eso tarjetita aquí a Profanbikers suscribiros a su canal que lo tenéis también abajo en la descripción y espero que os haya gustado este vídeo y a ver qué os parece si lo repetimos esta movida o no la repetimos os gusta el cómo decir vamos a verlo de manera diferente igual la próxima hay que hacer el vídeo en mi canal y aquí el serio eso es dejadlo en comentarios sí dejadlo en comentarios qué os ha parecido y ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribíos a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo bueno no peines nos vemos hasta luego no peines chau